hola qué tal muy buenas tardes de una otra vez más otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de piscis pero sería en el tema del amor del romance de las parejas en esta primera pincena del mes de marzo con el mensaje también te recomiendo que puedes aportar tus signos en dentro de la opción de luna que puedes encontrar en la parte de la descripción de este vídeo vamos a ver crisis que viene para ti a ver mucha fuerza fortaleza siento y si de alguna forma vamos a sacar más a ver me habla puedes estar conociendo a alguien a través de aplicaciones otra vez de estar platicando con alguien es una situación por convivencia estar como platicando mucho con alguien a la yo te desparación eso después tienes caballero espadas me habla de una persona que viste blanco viste azul tiene cabello plateado no necesariamente plateado rubio claro puede tener también ojos claros es una persona que se dedica que utiliza por ejemplo cuchillos puede ser una persona cocinera pues una persona un cirujano y puede ser también un ayudante una enfermera por ejemplo mediante el cirujano pues una enfermera puede ser un enfermero puede ser alguien que trabaja los metales porque no hay alguien que trabaja que hacer artesanías con el metal también me habla también una persona que se dedica a la salud que se dedica también a a las terapias volvemos a lo mismo un médico o alguna enfermera enfermero alguien como de hospital puede ser o del área clínica área médica y me hablan de de hecho tienes mucha 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 gente y la fuerza me habla esto es un poquito conteniéndote muchas cosas porque siento que tienes miedo estás un poquito a la defensiva todavía con respecto al amor y tus emociones tu pasado sobre todo te ha marcado mucho y lo que te dice aquí con la fuerza es que muchas veces estás un poco la defensiva no permites que las personas te den su cariño no permites que sean buena gente contigo no permites que esas personas expresen su amor de la forma que ellos saben dar estás buscando una persona que sea como tú quieres y no existe y muchas veces viene aquí te dicen déjate querer y si siento que viene a tu vida porque este 6 de copas dicen que viene un cambio importante con respecto al amor con respecto a las emociones pero se sintieron las nubes déjate querer y si ese es algo que te están repitiendo una y otra vez las otras espadas me habla que alguien pues estás conversando con varias personas a la vez o estás conversando con una persona que te llama la atención o que le llamas la atención te ve como una persona muy fuerte usa una persona te ve también como una persona muy sabia y una persona incluso muy espiritual te ve con energía muy sexual es cierto puede que tengo no tenga razón pero esta persona que es una persona que normalmente es una persona tranquila le gusta platicar pero también puede ser una persona romántica no romántica en exceso pero si se siente como atraído o atraída por ti y tu carácter sobre todo tu carácter y tu forma de expresar le llama muchísimo la atención por otro lado piscis están diciendo deja de medirte y de controlarte de querer controlar todo aquí lo que te está diciendo la fuerza es que muchas veces tu pasado te viene limitando perdona suelta y trabaja todo lo que viviste pasado y aprende con ello y aprende a cuidarte desde tu energía no desde estar a la defensiva ojo aprende a poner límites sanos con las personas aprende a leer su energía porque eres piscis una persona muy 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 sensible aprende a leer la energía de los dedos ok esta fuerza nos habla de poder interior no tienes un poder interior que no te ha dado cuenta todavía lo siguen repitiendo una y otra y otra y otra y otra y otra vez lo que te dicen aquí es que estás protegido siempre tienes un me habla mucho de animal de poder te gustan los tigres o te gustan los animales grandes salvajes puede ser incluso energía de dragón porque esa energía de fuego te hablan de muchas veces y éstas como la defensiva porque no quiere salir lastimado no quiere salir lastimada aquí hay que aprender a tener relaciones sanas y límites sanos y cuando estás con una persona o estás conociendo a alguien o estás ya saliendo con alguien o ya tienes una pareja hay que saber cuándo sí y cuándo no por qué tipo de personas sin luchar por qué tipo de personas ya no luchar y qué tipo de personas dejar y esta fortaleza que tienes aquí piscis es tu experiencia y es una fortaleza también donde está tu intuición donde está la conexión con el universo es una sabiduría y aunque pues se trabaja entender es una situación de entender la energía de los demás yo siento que ahí radica tu poder y esa energía muchas veces te protege no muchas veces te protege tu propia energía pero me dice que también traes mucha sabiduría si te fijas este personaje de esta mujer que está aquí con el tigre y trae no se alcanza a apreciar trae el problema que nada que como un te embolito en la gente como si fuera maquillaje pero muy espiritual pertenece como una especie como de tribu es decir tu tribu te puede estar protegiendo algún familiar fallecido o alguien de tu tribu alguien de tu familia no no necesariamente trae un familiar cercano puede ser tu patarabuelo que sea tu guía espiritual por ejemplo o animales espirituales también perro gato elefante todo lo que tenga que ver con un tótem puede ser incluso me voy a ir a una situación super extrema puedes tener un animal un animal total animal espiritual es una cucaracha y aunque suene un poquito raro extraño loco o algunas personas tienen ese prejuicio de que la cucaracha es un animal de suciedad es un animal chino puede ser una cucaracha porque porque no se está hablando de fortaleza las cucarachas sobreviven a la redacción sobreviven a cuando se les mutilan y yo no quiere decir esas palabras que luego youtube se ponen un poco sensible cuando pueden sobrevivir sin alimento siete días cosa que el ser humano las cucarachas son de los insectos los que tienen como una capacidad de adaptación muy muy fuerte y digo por poner un ejemplo porque creemos que la cucaracha es un insecto débil es cierto dentro del mundo de los insectos una cucaracha es un insecto bastante fuerte y están las hormigas también están los escarabajos cada quien tiene sus cualidades positivas y sus cualidades negativas que les hacen ser presa de alguien más ok pero en este caso la fortaleza radica en tu energía en tus valores en tu sabiduría en tu inteligencia digo animales espirituales pueden ser también familiares de tu mismo plan de hace 50 100 200 años y esto obviamente por lo consigues a través de meditación en contacto con tu guía con tu agua pero en general lo que están diciendo aquí esta fortaleza te va a ayudar esa conexión con el universo esa conexión con tu intuición y esa conexión con tu poder interior te va a ayudar a lograr alcanzar lo que quieres tener la pareja que tú quieres salir con quien tú quieres pasarte la bien con quien tú quieres o vivir una vida de independencia donde en este momento no quieres una pareja para nadie pero tener la autonomía y el poder suficiente para salir adelante para lograr tus sueños para lograr tus metas sobre todo para ser feliz aunque esté soltera o soltera y no preocuparte si viene alguien tóxico sabes poner límites y no preocuparte si viene alguien que quiere ser tu pareja o que le gustaste mucho pero si tú no quieres una pareja en este momento poner límites sanos y saber hablar con esa persona aquí nos habla que si estás rodado de personas físicas pero que es necesario primero que nada que te abras conocer personas y a convivir sanamente con nuestras personas acepta el cariño de otras personas se dan puede ser cariño de amistad no solamente quieren tener una pareja contigo quieren ser aquí te dicen acepta el cariño que las personas están aprende a aceptar las cosas buenas que tiene la vida para ti y aprende a aceptar el amor y el cariño que las personas te dan a su forma obviamente si una persona expresa su cariño para ti te está haciendo daño pues hay que decirle hay que hablarle hay que hablar las cosas cada persona tiene sus propias necesidades emocionales porque de emocionales porque estamos hablando del amor también sus necesidades físicas algunas personas quieren abrazos otras personas tienen tiempo de calidad otras personas quieren e intimidad o quieren relaciones sexuales o quieren prácticas profundas o quieren regalos o detalles y quieren una persona intelectual que estar conversando ahora sí que tener conversaciones y sí como dije profundas vamos a hablar del espacio hablar de la muerte hablar de extraterrestres hablar de series hablar de películas eso yo eso también pero lo que voy es que tu energía te está protegiendo piscis es momento de luchar por lo que quieres y sobre todo te dicen déjate querer dejar estar tanto a la defensiva si una persona quiere demostrar su cariño y esto significa si una persona te quiere dar una paleta acepta esa paleta porque es la expresión de esa persona es el cariño de esa persona es el tiempo de esa persona es el dinero de esa persona es lo que esa persona encontró en ese momento o creyó en ese momento o sintió en ese momento que era lo mejor para ti aprende a aceptar regalos aprende a aceptar cosas buenas de los que te rodean cariño conversaciones una invitación a salir aprende a aprender a divertirte con los demás y eso nos habla de madurez porque porque esta madurez te dice que ya no le tienes miedo a enamorarte y no le tienes miedo a hablar las cosas de frente y no tienes miedo a decir no no me interesa una relación contigo pero podemos ser amigos o amigas está en ti y de la otra persona vaya si quieres aceptar una amistad aún cuando yo no quiero una relación y aquí también te dice que esta madurez te ayuda a poner límites sanos te ayuda a tener un balance en tu vida rodeate de personas positivas y sobre todo déjate querer piscis porque mucha gente que te quiere en momento que te apoya y que te quiere consentir está diciendo vuelo lo mismo con una plática con un dulce con un chicle con un regalito invitándote a comer invitándote a salir invitándote a tener una llamada invitándote a no sé compartir ir al parque o ir a bailar o ir a comer o ir a por una cerveza o ir a algo ok pero compartir ese tiempo y de qué depende crisis creer o si dices que no existe la persona indicada para ti porque siempre estás al alcance comparte con los demás y sobre todo convive siempre estás tú para los demás siempre escucha siempre hace siempre regala siempre tienes tiempo para los demás y en el sentido de que tú siempre estás para ellos pero es momento de que ellos también para ti y eso te lo quieren demostrar déjate querer piscis que creo que es la frase que voy a titular el vídeo déjate querer hay mucha gente con buenas intenciones que te rodea y que quiere verte feliz porque te quiere y quiere ayudarte a crecer porque te quiere porque eres su mejor amigo su mejor amiga o una gran amiga o un gran amigo pues es una persona que valora por tu sabiduría por tus consejos por tu que te admiran también por tu energía por tu amor que les das están diciendo que te crees ok eso es algo que tienes que trabajar tu interiormente porque no te dejas creer porque dejas que tu pasado que tanto te daño muchas veces sea limitante para dejar entrar el cariño de las personas que si viene de buena voluntad y de buen corazón hasta aquí el vídeo es parte de gustado si te vamos a ver muchas bendiciones y hasta luego